¿Quieren viajar, pero no saben ni a dónde ni qué visitar? No. Pues, ¿saben quién nos puede ayudar? Quédate con nuestro cepillo porque es Almacero. Vamos a ver. Almacero dio a conocer su nuevo proyecto, un canal de YouTube en el que estará subiendo contenido acerca de viajes que estará realizando por distintos lugares de la República Mexicana y por el extranjero, así como también la visita a restaurantes famosos de cada estado. Y este proyecto está dirigido precisamente a las personas de 30 en adelante, de 30 a la edad que sea, que se la quieran pasar bien, que quieran vivir, que quieran darse cuenta que no tienen por qué morir los humanos a los 28 y ser enterrados a los 80, que sigan teniendo sueños, que se puedan volver a enamorar, que puedan volver a emprender. Aquí aprovechamos para preguntarle a Alma acerca de una publicación en donde se manejaba que su relación con Edwin Luna, vocalista de La Traca de los A de Monterrey, había sido tóxica y la actriz lo confirmó. Pues aseguró que se volvió dependiente de él y fue por eso que dejó a un lado su trabajo durante muchos años. Una relación donde no me dejaban brillar, donde no dejaban tener mi carrera, donde no podía proseguir con mi vida como tal. Y eso lo hacemos mucho las mujeres latinoamericanas, le damos el brillo de nuestra existencia a la pareja. Y eso es repetir patrones, que yo ya estoy, gracias a Dios, sanando, acabo de hacer una certificación en biodescodificación y entiendo ahora por qué estaba repitiendo este tipo de patrones. No fue ni la primera ni la única relación tóxica que tuve. Por su parte, Edwin declaró que no hablará mal de Alma, ya que guarda un gran cariño hacia ella. Está bien, está bien que él conteste lo que él quiera. Cada quien tiene, acuérdate que cada relación tiene dos partes, cada moneda tiene dos lados. Yo lo único que te puedo decir es que yo a él jamás dije que él fuera una mala persona. Dije, no es un mal hombre. Sin embargo, la que se hace responsable de haber tomado la decisión de estar en una relación que para mí era tóxica, fui yo. Es tanto el cariño que se tienen hoy en día después de haber perdonado estas situaciones que la también cantante se siente contenta por su expareja ahora que anunció que contraerá matrimonio con su pareja y madre de su hija, Kimberly Flores, en Monterrey, el próximo junio. Yo a Edwin siempre le voy a desear el bien porque es una persona que me dio mucho, mucho tiempo de su vida, que me dio parte de su vida, de la manera que él pudo y supo. Y referente con quién, yo no me puedo meter con quién. Sí, yo creo que él tiene que buscar la felicidad dentro de él mismo y es lo único que puedo decir, que nunca le voy a desear el mal. Almacero, oye, fíjate que a Alma siempre se le pregunta por otras personas, nunca por ella. Sí, pero está en la obra de teatro, está haciendo obra de teatro. Almacero, ay, hombre. ¿Y alguna vez has escuchado algún comentario de su actuación? De su actuación, no, no, lamentablemente no. No, de únicamente de... ¿Qué opinas de Edwin? Sí, sí, vamos a ser muy sinceros. Ha sido más sus escándalos amorosos, tiene razón. Ya no ha hecho proyecto desde que terminó María de Todos los Ángeles, ya no la volvimos a ver. Tengo entendido en otra cosa. Está en teatro, sí. Está haciendo teatro, pero nadie habla de su actuación. Pues sí, y ahorita, bueno, que le vaya bien con este proyecto en internet. Pero cada quien lleva su carrera como quiera. Sí, no, tú a qué te dedicas. No, pues a hacer escándalos con los nombres de escándalos. Está bien. Pues le preguntan también, ¿eh? No, o sea, pero ¿a qué se dedica ella? Ah, bueno. O sea, un nombre de teatro que nadie la ha visto, y ahí, ¿qué más haces? No, pues escándalo con los chavos que andan. Muy bien, esa es la carrera que llevan. Vinita, chavos. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.